Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Amigas y amigos de 10TV, recibid un saludo desde donde nos estéis viendo. Arrancamos un martes más este espacio donde contar es lo de menos. Aquí lo importante siempre es que tú cuentas. Sí, sí, tú, el que nos ves, no te escondas, que cuentas y mucho aquí. Tenemos por delante un programa bastante variado, una buena miscelánea obetense. Vamos a irnos de ciencia, ahora te lo explico mejor. Pero además vamos a contar con nuestro doctor de referencia, Juan Luis Rama, que tiene algo que decir sobre las ferias que empiezan a probar, a poblar nuestro calendario. A ver si conseguimos que no se vaya por las ramas. En fin, que sobre ciencia va hoy el asunto. La semana pasada el recinto multiusos de la central centralizó, valga la redundancia, los trabajos que los alumnos y alumnas de los centros educativos de nuestra ciudad y nuestra provincia han ido desarrollando para mostrarlos en la decimotercera edición de las Jornadas de la Ciencia para Todos y Todas. Unos 5.000 visitantes fueron pasando por este espacio que acabó repleto de talento, esfuerzo, innovación y ciencia al alcance de todos los públicos. Cuando los niños y niñas de Úbeda tienen tanto que contarnos, nosotros nos vamos a callar. No señor, nosotros somos los primeros en contar estas cosas. Eso sí, dejando que otros nos las cuenten. Atentos que arrancamos. Lechero, avanti con el reportaje. Miren, nosotros no contamos absolutamente nada. Y lo decimos desde ya, porque realmente nos hemos venido a la central. ¿Vale? Porque verdaderamente quien cuenta aquí está aquí dentro o en este patio. También vamos a demostrar que el número 13 no es un número de la mala suerte. ¿Quién ha dicho eso? Ni muchísimo menos. Las 13 Jornadas de la Ciencia para Todos y Todas. Se está desarrollando aquí, en la central, en Úbeda, con institutos de Úbeda, venidos de todas partes, visitantes que vienen de Córdoba, de Granada, de distintos puntos de la comunidad andaluza. Más de 5.000 visitantes hay previstos que pasen por aquí, por la central. 500 alumnos de nuestra ciudad que han trabajado durante todo el año para traer proyectos de ciencia aquí. Si es que el futuro de Úbeda, que lo tenemos aquí encerrado en la central. Y nosotros no contamos nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente quien lo cuenta son ellos. Y vamos a demostrar que el alumnado de Úbeda es quien verdaderamente cuenta aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, y nos hemos colado precisamente en un taller que nos enseña insectos, naturaleza, con Antonio de la Blanca, que es colaborador del Parque de la Ciencia. Antonio, ¿cómo estás? Efectivamente, muy bien. Aquí tratando de que los muchachos que nos visiten se interesen por lo que realmente es importante en la naturaleza. Es que además, si nos fijamos en esas dos plantas, aparentemente no hay nada, pero realmente hay alguna que otra historia, ¿no? Todo el material que tenemos aquí es para que se den cuenta por qué la gente cuando sale al campo ve la vegetación y no ve otra clase de vida. Y es porque la mayoría de los insectos están camuflados. Claro. Y un ejemplo podemos ver con la primera especie que tenemos. Fijaos aquí. Este es un insecto palo australiano, con el cual indicamos a la juventud de qué manera hay que manipularlo. Esa historia que tenemos de que todos pican, todos muelden y todos tienen veneno, es una cosa absurda que facilita que los maten. Entonces, los animales no hay ni que agarrarlos ni tocarlos, simplemente ponerle la mano para que ellos se desplacen y así lo podemos observar, sin necesidad de agredirlos. Si yo tratara de agarrarlos, este insecto lo que va a pensar es que yo lo voy a maltratar. Ahí es cuando se va a defender, como cualquier otro organismo. Claro. Entonces, me haría daño. O sea, que no solamente, Antonio, estamos aprendiendo naturaleza, sino que estamos aprendiendo también consejos para convivir con ellas. Convivir y preservarlos. Efectivamente. Evitar lo que la mayoría piensan, que son bichos y que por lo tanto hay que matar. Son más importantes que nosotros. Sin ellos la naturaleza se viene abajo. Y hay algunos ejemplos más por aquí, ¿no? Sí. Cada maceta podemos ver algunos. Todo para demostrar lo que es el camuflaje. Aquí tenemos, por ejemplo, un insecto hoja. A primera vista no lo veríamos. Aquí tiene uno. Anda. Aquí tenemos otro, que sería una hembra adulta, que simula perfectamente una hoja. Fíjate. Para que veáis cómo también la naturaleza tiene sus propios mecanismos para protegerse. La naturaleza sabe lo que hace. Exactamente. Y estamos hablando de organismos que tienen millones de años evolucionando. Entonces, las adaptaciones que ha sufrido a lo largo de ese periodo... Aquí hay otro insecto palo, estoy viendo yo por aquí. Aquí otro. Tiene un camuflaje perfecto. Lo están observando ahí, que está entre varios palos. Es curiosísimo, ¿eh? Aquí tenemos un insecto hoja, pero bastante más grande que los anteriores. Este otro insecto palo, este es de Malasia, pero que se pone de esa manera para que cualquier depredador a primera vista lo confunda con una planta. Aquí podemos ver una hembra adulta y aquí el aspecto que tiene en la fase juvenil. Esta sería una hembra... O sea, que también va cambiando conforme... Conforme va desarrollándose su ciclo, pues va cambiando de tonalidad y comportamiento. Y aquí sería un macho joven. O sea, que todos estos que hay aquí, Antonio, son insectos palo, ¿no? Todos, hasta aquí. Ajá. Estas tres, por ejemplo, son mantis religiosas. Aquí tenemos una de la Amazonas, que es uno de los insectos que la mayoría piensa que todos tienen veneno. Y es una de las primeras víctimas porque las matan. Temeloso de que le pueda hacer daño. Ya está viendo que yo le he puesto la mano, se ha pasado y en ningún momento trata ni siquiera de defenderse. Sí, 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 sí. Luego existen otros insectos que efectivamente pueden ser peligrosos, pero ellos nos están informando de que nos pueden hacer un daño en concreto. Sí. Aquí pueden ver ese saltamonte. Con colores muy llamativos. Colores de contraste. Una cosa, colores de contraste y otra cosa, colores llamativos. Los colores de contraste son dos colores en la escala muy opuesto que indican justamente que su defensa es química. Ajá. De hecho, ese saltamonte, si tratáramos de manipularlo, comenzaría a segregar una espuma tóxica por la base de las patas. Fíjate. O sea, que también aprendemos lo que podemos, lo que no podemos hacer, claro. Bueno, aquí tenemos dos saltamontes, que como ellos tienen tendencia, cuando el público se acerca a saltar, lo tenemos que tener metido dentro del terrario, son dos saltamontes de la misma familia, pero dos ecosistemas diferentes. Este que ven en la parte superior, que simula una hoja de Malasia, y están viendo la tonalidad de su ala, que son exactamente igual que las hojas de la selva de Malasia, donde el exceso de humedad daña la mayoría de las hojas y tienen esa especie de manchita. Y en la parte inferior tienen uno que es verde, igual que una hoja, camuflado, pertenece al ecosistema amazona. Sí, 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 sí. ¿Y qué más nos podemos encontrar por aquí? Pues aquí, una especie de insecto palo muy llamativa, donde el dimorfismo, la diferencia entre el macho y la hembra, es muy notable, el macho y la hembra. El tamaño, el colorido, muy diferente, que eso es lo que se denomina normalmente el dimorfismo sexual acentuado. Sí. Y ahí tenemos un escorpión, que pertenece al sur de Tailandia. Pero lo hemos traído para que vean cómo nosotros logramos localizarlo en la oscuridad de la noche. Nos van, me parece, a apagar la luz y vamos a ver. Fíjense, a primera vista de noche, que es cuando sale, porque son de hábitos nocturnos, pues nosotros no los veríamos porque estaría camuflado con el suelo de la selva, que sería negro también, oscuro. ¿Cómo podemos observarlo? Pues, observe. Con la luz normal no lo veríamos bien. Entonces utilizamos este espectro. Y se ve así. Como cualquier otro escorpión, no se deben de tocar. ¿Por qué? Porque, fíjense, en el extremo de la cola, el aguijón tan largo, muy largo, entonces, el daño es considerable. Sí, 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 sí. Y bueno, cuando nosotros hemos entrado nos han dicho, hay que ver la tarántula. Bueno, la tarántula es el término que se utiliza para designar cualquier araña grande. Este es un migalomorfo, una de las arañas más grandes que hay. Esta que están viendo ahí tiene ahora mismo 14 años y seguirá creciendo, puede llegar incluso hasta cumplir los 25, incluso un poquito más. Son animales que son de hábitos nocturnos y en apariencia se les ven muy tranquilos, pero la realidad es muy diferente. Son muy activos, se mueven a unas velocidades muy grandes. Entonces, son animales que, como pueden inyectar veneno, no hay que manipularlos ni siquiera en broma. Sí, 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 sí. Porque las consecuencias las vamos a sufrir y en algunos casos puede ser muy lamentable. Bueno, pues, Antonio, te damos la gracia de que hayas paralizado un momento tu curso, el curso de tu actividad, porque además tenemos aquí un grupo de chicos que están esperando para... Pero bueno, Antonio ha tenido a bien en atendernos a la tele. Ya saben, hay que aprender a convivir con la naturaleza, ¿eh? Sí, que son necesarios y hay que cuidarlos en lugar de destruirlos. Bueno, pues tenemos aquí alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cerros, del grado de electricidad en primer curso. Bueno, contarnos qué es lo que vamos a ver aquí, porque la verdad es que es un poco llamativo y explosivo, ¿no? Sí, nosotros hemos creado una atmósfera explosiva con harina para demostrar que las panaderías son locales de riesgo explosivo. Pues bueno, tú cuando tienes la harina en tu casa, la tienes en un tape o algo, se quema, pero no llega a explotar. Pero claro, nosotros hemos metido aquí una turbina y por aquí le metemos fuego, la turbina lo que hace es subir la harina y la deja en suspensión en el aire y entonces las partículas separadas de la harina hacen una explosión, porque están como suspendidas en el aire. Bueno, vamos a ver eso. Le damos fuego y activamos la turbina. Y pues esto lo hemos hecho para comprobar que las panaderías son un local de riesgo explosivo. Fíjate, y cualquiera pensaría de una panadería que es la cosa más inocente del mundo y aquí tenemos como hemos formado una atmósfera de humo en un momento. Claro, nosotros que estábamos diseñando una panadería, nos dijo nuestro profesor que por qué se podía generar explosión y pues ya él nos estuvo explicando que porque la harina en suspensión en el aire puede generar una atmósfera explosiva. Mucho humo, mucha panadería, pero vosotros lo habéis pasado bien diseñando el tubo ese. Sí, sí, la gente… Habéis hecho pruebas de más con el tubo, ¿no? Sí, la gente se asusta mucho, la verdad. Se echan para atrás y se asustan, vale. Bueno, pues comprobando que las panaderías también pueden ser locales de riesgo con este tubo maravilloso, hay que mantenerse un poco alejado, ¿eh? Pues aquí tenemos una estructura renacentista pero que nos va a contar un alumno de La Milagrosa de Úbeda. ¿Tú cómo te llamas? Ricardo David. Bueno, Ricardo, cuéntanos qué es lo que estamos viendo aquí. Pues aquí lo que tenemos, por ese lado tenemos la cúpula de Leonardo da Vinci y por aquí tenemos el puente de Leonardo da Vinci. O sea, la cúpula y el puente de Leonardo da Vinci. Bueno… Puente autoportante. Sí, ¿y qué es lo que perseguía Leonardo da Vinci con esta estructura? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer con ella? Estas estructuras se crearon durante el Renacimiento en Italia. En Italia durante esa época se estaba en constante guerra, por lo que el puente fue diseñado para tanto la huida como persecución del enemigo. Claro, porque es un puente que se monta muy rápido y te sirve para desplazarte de un… Por ejemplo, no sé, se me ocurre de una terraza a otra, de un edificio o algo así. También lo puedes desmontar muy rápido porque no necesita ningún tipo de unión, simplemente usa la fuerza de la gravedad como ligamento. ¿Y si es puente se puede pasar por él? Sí. A ver, ¿podemos pasar por aquí? A ver, a ver, a ver. Yo quiero ver esto. Explícanos mientras pasa él. Vale. Bueno, entonces, como ya he contado, este puente no necesita ningún tipo de ligamiento porque al tener la fuerza de la gravedad simplemente se mantiene solo, se mantiene solo en pie. La verdad que es fascinante. Desde luego, los diseños de Leonardo eran fascinantes ya de por sí, pero verlo en vivo y en directo es una maravilla. ¿Y la cúpula qué es lo que tiene de especial, Ricardo? La cúpula, pues bueno, fue creada para hacer, como en esa época se creaban ciertos espacios con formas redondeadas, pues la cúpula se hizo para poder crear techos así en forma de cúpula y cerrar esos espacios de forma circular. Ajá. Bueno, pues aquí tenemos dos estructuras renacentistas en una ciudad del renacimiento explicadas por alumnos del Colegio de la Milagrosa, nada más y nada menos, para que luego digan que Úbeda no es renacentista. ¿Cómo que no? Bueno, pues si se nos había olvidado por cuántos números podemos dividir el número 36, aquí tenemos un péndulo que nos va a enseñar gráficamente todos los divisores que tiene el número 36 y además nos lo van a explicar alumnos de SAFA, de aquí de Úbeda. A ver, contadme qué es lo que hay aquí, qué es lo que habéis preparado. Bueno, esto es un péndulo andulante que está hecho por 36 bolas de golf y recicladas. También aquí me han puesto chinchetas y esta cada una está conectada por una pelota de golf. Aquí podemos ver que cada dos o tres chinchetas hay dos bolas, por eso aunque aquí haya 37 números o 37 chinchetas hay 36 bolas. Luego esto lo que hace es como una pequeña visión óptica. Primero vamos a ver como una especie de serpiente y luego pues vamos a poder ver como las diferentes bolas pues se van juntando en dos o incluso de cuatro en cuatro, es más fácil. Solo que al ser de 36 bolas de golf es mucho más difícil. Luego hay otro en el parque de Granada, que es la jornada de la ciencia, que solo está hecha por 17, que es más fácil de ver. Nosotros lo que hemos hecho para calcular el tiempo en el que más o menos se pueden juntar las bolas, es que una bola de estas tarda 0,37 segundos en hacer esto. Así que hemos hecho multiplicaciones y divisiones para averiguar en cuánto tiempo se puede ir juntando de cuatro en cuatro, de ocho en ocho o de doce. ¿Qué podemos ver? Que todos estos son divisores de 36. ¿Por qué? Porque el 36 es el número que más divisores tiene entre, por decir, los 100 primeros. Ah, bueno. Oye, ¿cuánto tiempo habéis tardado en diseñar esto? Pues la verdad empezamos cuando empezó el curso por allí, a Pepe se le ocurrió la idea y nos pusimos a hacerlo. Las bolas son recicladas y tal, y la mayoría de las cosas son, creo que son cosas que podemos encontrar en cualquier sitio. Por ejemplo, el soporte puede ser esto que lo que utilizamos para cargar las perchas. O sea, que desde el principio de curso estáis ligados con esto. Bueno, vamos a ver el resultado. La realización no es fácil, ya que cuando tenemos que coger este talón de madera y ponerlo, tenemos que calcular el ángulo de 20 grados porque es el ángulo perfecto en el que pueden salir las figuras posibles. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver cómo lo hacen. Ahí están cogiendo ya ese palo que va a crear la ondulación. Están intentando captar absolutamente todas las bolas, calculando el ángulo de 20 grados y entonces automáticamente... Claro, y aquí es donde podemos ver lo que tú comentabas antes. Sí, es más fácil ver cuando pasa yo un tiempo cómo se forman los grupos de cuatro. Aunque como ya te he comentado antes, como son muchísimas bolas, tarda un poco de tiempo. Ajá. Tenemos además a Pepe, que es uno de los responsables que ha estado trabajando con estos chicos. Pepe, ver cómo tus alumnos al final consiguen, después desde principios de curso, estar trabajando en una idea y plasmarla así, la verdad que es una satisfacción enorme, ¿no? Esto es una satisfacción enorme y estamos pendientes... A ver, ahí estuvieron por aquí los del Parque de la Ciencia y lo mismo, pues, le cogen el proyecto y le permiten llevarlo al Parque de la Ciencia. Vamos, estamos esperando. Pero bueno, de todas maneras, si no fuese, pues ya tienen ellos la satisfacción de haberlos puesto. Ha venido un montón de personas de centro y gente de la comarca, con lo cual, pues, yo creo que el objetivo ya está cumplido. Pues, aquí vemos cómo la ciencia también la realizan y la llevan a cabo jóvenes de Úbeda. Chicos, muchas gracias por habernos enseñado el péndulo, ¿eh? Aquí. La verdad que es una pasada. Aquí ven, ciencia, innovación, con U de Úbeda. ¡Más! Música Pues aquí estamos también con el alumnado especial del Instituto Los Cerros, que han preparado también sus trabajos para traerlos aquí a la jornada de la ciencia chicos qué es lo que habéis preparado contadme qué es lo que podemos ver por aquí este ron el ron ya son las propiedades de ron luego el romero el romero y la ortiga que hay que tener cuidado y no tocarla hay que ponerse guantes para tocar la ortiga que más tenemos por aquí habéis preparado una loción capilar como lo habéis hecho pues mira cogemos el romero vale lo metemos en un bote este por ejemplo un ejemplo de este luego luego la ortiga hay que poner los guantes porque si no nos pinchamos claro hay que pincharse y hay que evitar pincharse con la ortiga claro claro qué más nos hace falta luego le echamos el ron que está aquí luego se remueve muy bien luego lo que era una vez lo hemos removido todo se cierra y se pone en un armario oscuro y ya cuando termine de cuando pasa un tiempo ya cuando se puede sacar del armario de 30 días de bueno entre 30 y 40 días y tenemos una loción capilar maravillosa espectacular o no para qué sirve para para qué sirve para la cana la grasa la caída y el brillo bueno yo salgo de aquí con un cabello precioso vamos chicos muchas gracias muchas gracias tenemos una loción capilar espectacular número uno pero es que además también tenemos aquí otro otro preparado tenemos pasta dental o sea nos salen salimos con un cabello maravilloso pero además tenemos los dientes perfectamente lavados a ver chicos cómo se hace esta pasta dental a ver quién me lo explica quién me la cuenta pues en primero se echa el aceite de coco tenemos el aceite de coco en el pasado este es el bicarbonato tenemos la tenemos la tenemos el aceite de coco tenemos el bicarbonato esencia esencia es la esencia de la esencia de la esencia la vitamina E la vitamina E también y también y tenemos también de la menta de menta vale y todo eso hay que echarlo aquí hay que por ejemplo primero primero metes el aceite de coco luego metes el bicarbonato Luego pones el aroma, la vitamina E y luego echa la minta y luego la mueve y le echa la tibia. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar aquí? Pues antes que se caliente. ¿Y una vez ha terminado entonces se puede utilizar? Sí. ¿Y los niños pequeños también la pueden utilizar? Bueno, pues ya está. Yo qué sé, salimos con un cabello fantástico, salimos con los dientes lavados. ¿Qué más queremos en la jornada de las Ciencias de Uveda? No lo sé, yo es que no lo sé. Ciencia para todos y todas y de todos y cada uno de estos jóvenes uvetenses. Enhorabuena, habéis hecho un trabajo espectacular y ya habéis visto que algunos de sus proyectos están fichados. Pero no divaguemos más, porque nuestra siguiente sección nos llama a ir al meollo de la cuestión. Otra cosa es que lo consigamos. Precisamente esta casa y este programa cuenta con todo un especialista en rehuir del hablar por hablar y tener la mente en blanco. Bavia es un territorio inexplorado para él, del Sevilla pero del Madrid. Ferviente defensor de la última liga de los merengues, aunque haya sido la liga que más cerca haya estado de ganar el Sevilla en los últimos años. Amante del viajar sin mascarilla y del buen comer, aunque no carne. Incoherencias, dice. Y, ¿algún problema? ¿Acaso no se puede ser médico y hablar de ferias? Hombre, por favor. Juan Luis Rama, compañero, no hagas como nosotros. No te vayas por las ramas. Venga, lío. Vamos a hablar hoy de ferias y fiestas. Ya viene el salseo, ya viene el buen tiempo, ya viene lo bueno. No hay que confundir las ferias y fiestas con la borrachera. Hoy en día se coge y dice todo lo que signifique fiesta es beber, es botellón, es emborracharse. Y yo creo que se desvirtúa y se desprestigia lo que es la fiesta en sí. Porque unos carnavales de Cádiz son una auténtica maravilla. Este año el COAG, que es el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, es del 11 de mayo al 3 de junio. La gran final del COAG 2022 es el viernes 3 de junio. Es una preciosidad entrar en el Gran Teatro Falla, disfrutar de chirigotas, cuartas, estos coros, comparsa. Es arte puro, es poesía, es literatura, es cante, es la maravilla del arte escénico en su conjunto. Con esas voces, con esa música y letra, con esos vectuarios, esas modistas y esos diseños de escenografía. Y hay que disfrutar el carnaval de Cádiz, que siempre es en febrero, pero ahora viene en mayo. El concurso oficial de agrupaciones del carnaval del 11 de mayo y la final el 3 de junio. Yo estuve en las grandes finales de 2017 y 2019, 12 horas en el Falla, y eso es una auténtica maravilla. Hay que disfrutar de las cruces de mayo, de los patios de Córdoba, de los San Fermines, de las Fallas, pero disfrutando de las fiestas, no de las borracheras, y no unificándolo todo y convirtiéndolo todo en un macro, en un mega botellón. Luego tenemos, ahí en Valencia, por ejemplo, son obras de arte, los Ninor, las Fallas, son auténticas obras de escultura, arquitectura y pintura, que hay que disfrutarlo. La feria del caballo de Jerez versus la feria de las casetas y el buen comer en Sevilla. Sevilla tiene el inconveniente de que son más casetas privadas y la de Jerez es un poco más abierta y se disfruta más del mundo del caballo. Y los San Fermines, que se convierten también y se divirtúan con los macro botellones de estos asquerosos y es una verdadera fiesta para disfrutarla con su gente, con su gastronomía, con su idiosincrasia y todo con el hilo conductor del toro. El toro, que muchos quieren desprestigiar, viene de la época minoica, de la isla griega, la isla griega más grande que hay, que es la isla de Creta, en su capital Herácleo, existe la leyenda del Minotauro, donde se sacrificaban vírgenes, tanto hombres como doncellas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que metieron a Teseo y Teseo venció al Minotauro saltando por encima de él y con una voltereta logró acabar con su vida. Entonces, por eso te digo que estamos hablando de mitología, de historia, de cultura, de arte, que viene desde hace siglos, desde hace muchísimos siglos. Y el hilo conductor de las fiestas en España es el toro. Antiguamente no se toreaba al toro per se, sino que se probaba al caballo. De hecho, para probar los caballos en el campo de batalla de los tercios españoles, lo que se hacía era probarlos con toro. ¿Qué pasa? Que los caballos no tenían peto y la mayoría morían corneados y era un horror. Por eso a los caballos se les puso el peto, para protegerlos. Y en los carteles el que se anunciaba era el picador y el que iba con el terno en oro, porque era la figura principal. Luego ya se evolucionó al toreo a pie. Pero que no se nos olvide que esto es una cultura ancestral que viene de hace siglos y es el hilo conductor de todas las ferias y fiestas. El toro, que se empezó con la mitología y en España se introdujo para probar la fuerza y la valentía de los caballos en el campo de batalla. Y San Fermín, la gente dice, ¿por qué la gente va con un pañuelo rojo? Porque San Fermín Mártir murió degollado. De ahí que se le haga una alegoría y se le represente como símbolo y todo el mundo tenga un pañuelo rojo por el símbolo que San Fermín Mártir murió degollado. Por lo tanto, ferias, fiestas de nuestra España, de esta piel de toro magnífica, carnavales de Cádiz, falla en Valencia, ferias del caballo de Jerez, la feria de Sevilla, los San Fermines, hay que disfrutarlo sin unificarlo en un botellón. ¡Disfrutad, vivías, sed felices! Y para despedir, como siempre, ya sabéis que es costumbre acabar con una pequeña pincelada poética, pero la de hoy tiene una pequeña historia que quiero compartir con vosotros. El pasado sábado 9 de abril, sábado de pasión, sábado de pregón, tras el anuncio de Manuel Madrid en el Hospital de Santiago a la Semana Santa de Úbeda, pudimos coincidir posteriormente al acto en un momento de celebración con el pregonero. De aquel brindis, por H o por B, surgió un reto, que escribiera un proema al prendimiento el Domingo de Resurrección. Como lo oyen, he de reconocer que el encargo no fue fácil ni tampoco llegó a tiempo. Ese mismo Domingo de Resurrección. Y desde aquí, nuevamente lo reconozco. Y en Santa Eulalia, en la romería de la Virgen de Guadalupe, concretamente en la caseta de la oración en el huerto, volvimos a coincidir con Madrid. Y me refirió, no me criticó, de forma cariñosa mi incumplimiento. A lo que, acto seguido, respondí comprometiéndome con nuestro pregonero en que antes de que la Virgen se marchara de la aldea rumbo a Úbeda, tendría el referido poema. Y a ratos, mal que pronto, en lo poco que duró, en respiro, en una silla libre, acabé con el encargo. Este es el resultado. Me pidieron un poema que hablara del prendimiento. Domingo y Resurrección, resucitado en su huerta. Me pidieron, no cumplí, ni el encargo ni su estreno. No acudieron puntualmente revestidos de romero. Quedó muda la palabra de este pobre pregonero. Mis labios ante Madrid no rimaron ningún verso. Ni ante el verde, la chiquitilla, los olivos de este pueblo y las manos que se prenden en un patio de recreos. Y testigo del milagro, la mente formó su ruego. El relato cobró forma. La rima corrió al encuentro del verso que la rimase y, como fuera por dentro, el poema fue contando el blanco de nuestro reo. Resucitado en su casa. La noche, el verde, el silencio, el sallón que lo prendiese salesiano en ese templo y el amor de sus cornetas que desparrama luceros en el auxilio de un manto que es la paz del firmamento. Nuestra vida resucita porque se amarra al más bueno, el que derrota pandemias andando con el izquierdo. Un domingo hecho miércoles, Don Bosco contó un secreto. Prendimiento resucita. Y doy fe en este verso. El martes que viene nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!